¡Suscríbete! Mato a la mejor amazona por orden de DarkSide Este puto a mí no me quiebra Le va a faltar caballo, me van a sobrar piernas Me van a sobrar piernas para chuparme la verga No creo que tengas las líneas y que espera Lo que hago en un cipher contra la carrera Yo soy de la carrera, un espíritu indomable Yo no soy indomable, soy el más amable El que conecto los cables de esta cantera Así que mejor tú espérame afuera Te llama la enfermera y la llamada es rentable Pero soy muy cabrón en esta ronda Está ahí se cruzó los cables, soy el escuadrón antibombas Hoy vas a caer con rimas con fuerza Esto es matemáticas, cae la compas Me caigo al compas, con compas Puta no me ganas, me estorbas Porfa, cortas, ataques ni ten más Hoy gas, lo poco que no tenías Por eso no te conformas No quiero que tengas nada, pobre enano Me siento el maestro Yoda Entrenando en el pantano No entiendes del ritmo, quedas deteriorado Tus días de gloria, con gloria se ha clavado Es que hermano, tú no entiendes lo que he visto, lo que hizo Por supuesto que veo artesano y lo piso Para ti esto es un pantano, para mí es un paraíso El tiempo corre diferente en la isla de Calipso En la isla de Calipso, pura mujer Hombre, yo no localizo No entiendes nada, vas al piso Yo voy a ganarte con ritmos más que técnico Hablando de localizo, me ataco cual reis félico Me tiras lo de diario Yo clavo más de cuatro Si parezco morra, yo no soy binario Este puto no suena extraordinario Clavándole dos a cada cuatro al comisario Al comisario, pero eres imbécil Necesario de matar al caminante Soy el sherry Habla de binarios, eso lo omite Porque cada rima es uno cero cero Se repite Voy a joder, al caminante no lo para Si su cual mantiene todo de pie No, no me griten, vamos maye Vamos a gritar, vamos artesanos Pa' que se salga de mi calle Que no se salgo de la calle Porque voy al tope No voy al totem, voy a la calle doce Calle usted, porque no sé lo que siente No es viernes trece, es el día de mi suerte Estás en la calle doce, que vas a saber Eres el que tose, evita el troce, René Que a mí no me vas a joder Tú de la doce, yo de la calle bronca Porque ya aprendí de morro que en la calle está la bronca Ese aplauso, ese aplauso Venga el aplauso Jueces lo tienen A la puerta de tres, dos, uno Se la lleva Maye Un aplauso para artesanos